bueno gente bienvenidos en el día de hoy vamos a estar nada más y nada menos viendo cerca de este mapa sé que se estará viendo un poco la llegado les pido disculpas estamos nada más y nada menos que el mapa es así el mapa es un mapa demasiado completo tiene argentina esto chile 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 todo chile tiene por ejemplo acá perú tiene ecuador tiene colombia tiene venezuela tiene gran parte tiene parte de paraguay también tiene parte de brasil que es completamente de todo y después tiene lo que sería el mapa común y corriente que es el mapa de españa mapa de italia mapa de francia mapa de todos lados y es un mapa que está de una escala espectacular gente es una escala espectacular y también algo para decirle gente que tiene también autobuses y el mapa es muy completo puedes ponerle autobuses y está demasiado bien hecho estuvimos haciendo directo en el día de ayer este directo de 7 horas hicimos un directo especial por las 10 suscripciones que tenemos en el canal de twitch así que por ese motivo hicimos un directo especial que estuvo fenomenal ese directo donde hubo locura nos subamos con alvarito alvarito se sumó para que no sepa alvarito también es un colega también que hace la misma cuestión que yo de urotrack y la gente estamos en el mapa ea mapa de brasil tiene por ejemplo diferentes skins como por ejemplo autobuses y demás por ejemplo bien estamos acá vamos así ajustes del camión por ejemplo en esto puedes poner por ejemplo sampaio puedes poner diferentes vigo cata internacional 6 marcas de todo el mundo si por ejemplo por ejemplo de mía de mi ciudad no hay ninguna o sea de mi país no hay ninguno hay pocos hay muy poco como por ejemplo este cate y demás son muy poquitos los que hay pero está muy bueno es una cosa que está demasiado bueno es rápido también es de argentina pero hay muy poquitos este si ustedes quieren si ustedes quieren gente me pueden decir lo siguiente bien se me está ocurriendo porque tampoco me da este tampoco me dan no hacer esto no quiero aprovechar lo máximo que se pueda acá en youtube y ustedes me dicen por ejemplo no se podría hacer una ruta de por ejemplo de buenos aires hacia mendoza o una ruta de buenos aires hacia san luis o una ruta de buenos aires hacia perú y tal cosas que sean digamos cortitas y tampoco van rutas de por ejemplo hasta brasil que son cuatro mil kilómetros que el vídeo no lo podría subir y tal si lo que voy a hacer hoy lo que voy a hacer hoy gente es hacer una ruta corta de no más de esta ruta de 700 kilómetros para más o menos algo más o menos parecidos y ya que recordemos andesmar va para ese lado de mendoza si así que vamos a hacer una ruta similar es una ruta que está bastante bien es todo recto gente y quiero jugar mapa de a y ustedes este si quieren que hagamos un perfil de cero bueno empezamos muy bien ustedes quieren que hagamos un perfil de cero sin sin plata sin hacks sin nada del estilo gente me dicen che bro ponete el mapa de a tal o se que entonces ustedes me dicen me dicen y yo lo intento hacer si empiezo un perfil de cero con autobús o sin autobús lo que ustedes quieran si me pueden decir yo igualmente voy a jugar con autobús en este perfil que este perfil va para el online si estuve jugando tanto con alvarito y con mucha gente más y me copó muchísimo esto así que por eso vamos a en el día de hoy hacer esta rutita corta y explicarles también que se viene mapa de a también si el mapa de argentina el mapa de seibo va a quedar suspendido los próximos días tengo que subir el vídeo final del mapa seibo diciendo del final que la serie vamos a dejar momentáneamente suspendida hasta el nuevo aviso hasta que más o menos se desbuje algunos aspectos algunas cuestiones y demás pero eso gente tranquilos que ya vamos a ir en los próximos días diciéndoles y contándoles de la mejor manera así así que no se preocupen que haremos todo lo posible está bastante bien hecho el tema de los autobuses y demás hay diferentes marca de autobuses y todo eso gente si yo voy a más o menos ahora hacer esto de cámara cero para ciertos aspectos para que no sea tan aburrido no sea tan aburrido la cuestión de ahí atorarme porque es un lugar muy chico pero bueno el cambio de planes no me manda a ningún lado para no me manda para ese lado gente hagamos lo siguiente vamos para santa fe vamos para santa fe sé que no la ruta correcta pero bueno no la ruta corta pero bueno ahí estamos perfecto le damos acá enter vamos cargando y vamos para el lado de santa fe sí son 400 kilómetros santa fe acá no más santa fe rosario lo que ya santa fe rosario acá tenés uruguay perdón que me olvidé decir uruguay me disculpas a los uruguayos tenés uruguay tenés acá la frontera de uruguay y uruguay y brasil tenés la triple frontera acá un lado es uruguay y otros brasil el otro lado es todos los todos los lados y gente disculpas que soy medio medio oxidado en ese sentido yo la verdad no sé mucho de geografía pero les pido disculpas en fin vamos a hacer esta rutita corta vamos a salir despacito así no nos atoramos vamos a aprender las luces tenemos luces altas y somos ser gente si vamos el mapa de la mapa en la utopía vamos a hacer muchas cosas y ya igualmente lo de utopía estoy avanzando bastante estoy avanzando muchísimo negra de gran utopía ya lo tengo grabado muchos episodios que lo voy a sacar para el mes de noviembre que los tengo que subir también tengo que hacer madre mía como mentora este tengo que hacer cosas con respecto al mapa mapa no perdón con el perfil de euro de american track madre mía hoy como estoy el perfil de american de la gente que lo tengo que sacar en los próximos días así que nada se vienen muchas cosas en youtube así que darme ideas de que quien esté en estos días de acá hasta noviembre qué rutas quieren ustedes me dicen automáticamente las realizamos y lo que sí eso gente este me dicen por ejemplo aceptan ruta tal ruta y la hago sin problema pero que sean rutas cortas de 700 kilómetros no que sea de mil kilómetros o de 2000 porque no puedo si por ejemplo desde acá hasta misiones más o menos se puede de acá hasta brasil hasta gran parte de brasil la mitad de brasil no es muy largo pero ustedes decirme gente y yo lo hago no hay problema yo voy a intentar hacer todo lo posible para ustedes y quiero hacer lo posible en youtube para meter contenido diariamente lo que sí les pido disculpas que ayer no hubo vídeo sé que estos días se me complica mucho tuve muchas cosas que hacer gente no es que el tinchos juegos es vago y tal no pasa que se me estado está surgiendo muchos muchas cuestiones y por ese motivo como que tengo muchos problemas a grabar vídeos y además con esto de las siete horas que hice y demás tuve problemas para más o menos hacer el vídeo de hoy no o sea el vídeo de ayer me refiero al vídeo del día jueves así que mil disculpas y lo estamos sacando en el día de hoy sí así que danme ideas también también gente no se sienta mal en rutas de brasil rutas de argentina rutas de chile perú paraguay venezuela colombia ecuador uruguay lo que sea decirme rutas de sudamérica y yo las realizaré si no se hagan problema no se hagan problema que realizaré las rutas sin ningún tipo de inconveniente las realizamos las hacemos en un proceso después la diré sí porque si la gente por ahí en estos días hago este vídeo y me dicen hay cinco rutas de por ejemplo de dar de de ushuaia hacia no se hace a mendoza o de ushuaia hacia este hacia chile lo hacemos pero el tema es que me puedo demorar sí así que paciencia que yo les voy diciendo sí pero decirme rutas decirme ideas porque es lo que quiero hacer amigos ahora hacer rutas este con este camión con esta skin y me dicen skin tal y tal cosa y la buscaremos y tal si no sale la skin pues nada pues pondremos algo más o menos parecido a su diseño así qué quiere decir con eso por ejemplo me dicen un diseño del color rojo y tal de tal marca si no está buscaré algún diseño rojo así que no se dan problema que más o menos haremos todo lo posible para ustedes que se puedan divertir y que puedan ver el mapa de ustedes me refiero a la ciudad de ustedes y al colectivo que quieran así no se aburren lo que sí pido disculpas que no está en los países méxico guatemala que mucha gente allí también o sea méxico también pido disculpas y lamentablemente hay mapa en mapas de sudamérica y este europa así que pido disculpas por eso así que bueno vamos a empezar con esto yo igualmente este vídeo lo subo ya mismo o sea lo estoy grabando ahora mismo que son las seis y media lo subo pimba ya automáticamente estoy pensando de hacer el vídeo de de nada más y nada menos del mapa del mapa del perfil 0 0 0 con 0 cosas que ya lo estoy empezando a grabar después de esto así que nada gente se vienen muchas cosas y tengo muchos proyectos para hacer así que en los próximos días se vienen un montón de cosas así así que estoy muy contento con eso y si después quiere más o menos un tutorial o algo de cómo estará el mapa ahí tal me dicen y me dicen che bro un tutorial me ayudaría hasta lo como dice me ayudas con el mapa ya cómo instalarlo y tal lo que sí les digo gente el mapa ya es solamente con todos los dlc de mapas qué significa con eso de que si tienes si no tienes por ejemplo el dlc de españa no lo puedes tener lamentablemente el mapa ya se volvió algo demasiado gigantesco que hoy en día necesita todos los mapas porque es gigantesco amigos lo que era hace años no lo mismo que de ahora me refiero a que el mapa de la gente ahora se volvió algo totalmente de locos de locos es un mapa demasiado completo demasiado grande demasiado gigantesco con muchas rutas hay rutas de tierra me dijo al barito lo escuché también así que eso no tengo que chequear bien cuáles son las rutas de tierra que ruta sea interesante dinero para ella así que tranquilo que nos próximos días vemos muchas cosas por ustedes y vamos a divertir lo más posible lo que sí en estos vídeos no hay música con copy no hay música así pido disculpas no hay música pero bueno voy a ver si podría meter música y demás así así que vamos a hacer de todo gente yo quiero intentar con con el canal despegarlo de en el sentido de hacer contenido porque tampoco quiero dejar el canal muerto no la verdad que estoy muy contento como al canal por más que haber no quiere ese no crece el canal gente me copa cómo está me copa que ustedes se la banquen por más que suba euro track por más que suba a falgais y demás no entonces me copa muchísimo y me pone feliz porque la gente así todo está apoyando entiendes y eso es algo que me genera mucha alegría eso me genera mucha alegría porque significa de que por más que no les guste el contenido me están apoyando y eso está bueno está muy bueno la verdad bueno estamos en sartén hicimos muchísimas rutas 2 por ciento al mapa ya descubrimos hoy hicimos una ruta hoy me sumé con alvarito no con alvarito y con este miguel me sumé de mendoza hicimos mendoza toda esta ruta acá todo esto todo esto todo esto hasta acá en total nos demoramos desde la una del mediodía hasta las cinco cuatro horas cuatro horas nos demoramos en hacer tres mil ochocientos kilómetros cuatro la gente así que imagínense lo cansador y lo arduo que fue pero bueno pudimos hacer esa ruta que era interminable para mí para no tanto porque estaba refresco pero cuatro horas en directo estuvo él yo tuve siete horas o sea imagínense que yo había empezado antes y estaba como un poco ya a la primera hora que después hacemos también entonces también después ya está un poco ahí menos mal que comí justo en el momento ideal para meterle fuerza y después ya me agarró la el check lag y chau ese es el tema es el tema de los directos largos pero me copa esto así que bueno vamos a ir a rosario rosario santa fe lo dejamos en santa fe gente y decirme que rutas y mañana la subo en el canal si lo que sí mañana por ahí no suba vídeo o su otro temática de vídeo porque tengo pensado subir el tema de los perfiles que yo o sea de los mods que yo uso en el euro taxi quería mostrárselos aunque la verdad creo que quedó bastante bien el vídeo que se explicó bastante bien que no es necesario pero lo que ustedes quieran amigos lo que si voy a tardar un tiempito si voy a tardar unos días como mucho en subir el vídeo yo voy a intentar grabar todo lo posible pero decirme ideas por ejemplo decirme rutas y me skin del camino y tal si yo igualmente por ejemplo me dicen de argentina o sea me dicen de de mendoza hacia santiago de chile o me dicen cosas así por estilo yo buscaré alguna alguna algún camión perdón algún colectivo algún bus que sea que haga esa ruta que más o menos se compleje más o menos con lo que yo estoy buscando no más o menos por ejemplo van de mar se complementaría muy bien con esa zona de cuyo de argentina y mendoza también perdón y de chile también sí entonces ese motivo gente ustedes me dicen y tal así que bueno 290 kilómetros es largo si son rutas que por más que bobea bueno no sé son largas sí pero está divertido esto está divertido la verdad y me gusta mucho el mapa a la verdad así que bueno vamos para allá bastante bastante lindo la verdad es un mapa que está muy bien si ustedes quieren verlo tienen siete días para ver el vídeo en twitch ya que no lo puedo dejar porque dura siete horas tiene copyright tiene de todo así que lamentablemente gente ese vídeo en siete días se va a tener que borrar lamentablemente el copyright en twitch es de esa manera funciona así así que pido disculpas y no puedo publicarlo si no publicar un youtube porque estaría buenísimo ese vídeo ahora que también bueno vamos a ir un poco por acá afuera lo que sí está muy bien hecho gente de estas rutas si ustedes quieren buscarlas pueden buscarlas en google y están más o menos parecidas así hay hay rutas que están un poco que son idea o sea idénticas y otras no tanto sí perdón estoy haciendo esas cosas raras me copa hacer estas cinemáticas extrañas me copa hacer estas cinemáticas extrañas y después me ha hecho cada un día por hacer eso pero realmente es un mapa que me gusta mucho yo hace años lo venía jugando el mapa ya es un mapa que realmente yo lo jugaba en la versión no 30 y pico pero el mapa ya lo que tiene es que es muy pesado y pesa mucho tiene diferentes problemas y demás no me refiero a problemas que te tarda muchísimo cuando vos te lo pone de nuevo o sea otro por es por primera vez el mapa de a tardo un montonazo en sacarse si yo se me refiero que tal a más de media hora este o sea en que te entre el juego no perfecto bueno perfecto guarda que nos podemos voltear acá guarda que nos podemos voltear amigos estamos llegando a rosario estamos llegando ya mismo a rosario rosario argentina dice ahí el calte lo que sí, cuidado que nos podemos voltear acá. Rosario y después viene Santa Fe. Entregamos en la empresa roloviaria, o sea, terminal de autobuses, digámosle gente, porque que afeísimo es el nombre. Terminal de autobuses. Esto es una cosa de bus o una cosa de pasajeros. Si estamos transportando a pasajeros. Tampoco me da poner así y ir libremente por el aire. Quiero hacerlo con gente para que esté más divertido. Hoy está copado esto. 192 kilómetros. Cuidado que acá tiene retorno. Yo no voy para retorno. Cuidado. Cuidado con ese. Lo que sí, este perfil lo chete, gente. No se pregunten cómo lo chete, pero lo chete. Es una cosa rara de explicarlo, pero está bueno. Este perfil lo chete para hacer ese tipo de cosas, de autobuses y demás. 132 kilómetros. Ahí estamos. Mirá, mirá. Mirá que derechito la ruta está. O sea, mirá. Hay rutas que, por ejemplo, de Argentina no me copa porque son todas rectas. Esta es una ruta demasiado recta, pero si vos te pones a ver las demás rutas de Brasil, son curvas, bajadas, zigzag, baches. Hay muchas cosas que están buenísimas en Brasil. Hay muchas rutas que están muy buenas. Está San Pablo. Está muchas ciudades. O sea, de verdad, gente. Yo que ustedes lo aprovecharía los que puedan. ¿Sí? Fijarse y demás. Es un mapa que está demasiado completo y copas. Mira, 120. Estamos haciendo 120. Perfecto. Aunque ahí, viste, tiene limitado a 143. Ah, se puede hacer de todo en este perfil, gente. O sea, se puede hacer de todo con el mapa de A. Me refiero a que puedes poner cosas de camiones viejos, camiones nuevos, camiones actuales, camiones nuevos. O sea, puedes poner de todo, gente. Pero el tema es que se te hace tan incompatible que puede ser que alguno de los archivos te dé problemas. Y por ese motivo, lo más recomendable cuando juegas a este perfil o cuando juegas a este mapa es jugar con lo menos posible para que no te dé problemas. ¿Sí? Porque mínima cosita que haya, puede pasar que haya bugueos y problemas. Yo recomiendo siempre, cada vez que empiecen un perfil de cero, de estas clases, de este estilo de mapas, no lo prueben con ningún mod. Solo el único mod que más o menos tengan ahí en mente que funciona bien, ¿sí? Y que no sean incompatibles con nada de esto. Bueno, 148 kilómetros por hora. 149. Perfecto. Mirá, mirá, 150, eh. 150. Un costo de autobús, eh. O sea, un autobús a 150. Recordemos que es un camión, o sea, es un camión todo modificado. La cosa está modificada por ese motivo. Haces así, mirá. Haces así, fíjate cómo es, ¿no? ¿Ves qué? Fíjate. ¿Ves cómo lo ves? Lo ves raro. Santa Fe. Terminal de autobús. Uy, perdón, eh. No lo vi a este. Te juro que no lo vi. Te juro que no lo vi a este, eh. Pero está muy bien hecho, gente, esto. Los que tengan la oportunidad de hacerlo, eh. Probarlo, que a mí me copó, me funciona muy bien y tal. Bueno, ahí estamos viendo el destino. 40 kilómetros para el destino. Eh, lo que más o menos tengo pensado con el perfil de, de DEA que voy a hacer, gente. Que lo voy a hacer ahora mismo, a continuación. Es empezar en una ciudad, eh, insólita. No voy a empezar en algo básico como, por ejemplo, Capital Federal. O sea, madre mía. Eh, empezar en Argentina, ¿sí? O sea, voy a empezar, nada más y nada menos, gente en ciudades insólitas. Como, por ejemplo, en Brasil. No voy a empezar en Argentina porque no me copa eso. Quiero empezar en una ciudad donde sea algo insólito, ¿no? Bueno, vamos a entregar esto. Porque ya nos volteamos. Ahí está, ¿ves? Mirá, esto la terminé del autobús. Está bien hecho. Hacemos así, entregamos con prisa, prima, entregamos y listo. Bueno, gente, en fin, muchas gracias a todos de corazón. Les pido disculpas, eh, les pido disculpas, gente. Este, les pido disculpas, pero mañana ya estamos en vivo. O sea, mañana ya voy a subir video y tal. Así que gracias a todos de corazón. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chau, chau. Chau. Chau.